Vamos a hacer humas, las humas rojanas, coger una de estas mozorcas y se le parte en la base, vamos a poner a secar el pelo de choclo para hacer agüita de choclo, hay que poner la cebolla picada, a ver estamos moliendo, miren aquí está el choclo con la cebolla, y aquí vamos a ponernos a moler hartísimo y así queda, tiene que quedar como un espesor, ni duro ni muy suave para que salga la humilla, miren, esa leche que quedó de lo que molimos, se la va a poner aquí en la masa, miren todo esto salió, cuántas humas creen que salen de aquí, siquiera 100, ¿no es cierto? 60, 60 más, vamos a ponerle sal, ¿qué más le vamos a poner? Vamos a poner aceite de oliva, aceite de oliva, para que salgan suaves, se le pone un poco de leche y huevos también, ¿cuántos huevos entrarían aquí? unos 6, vamos a poner 6 huevos, vamos a poner 2 cucharitas ahí, ah ya, carne pura es ahora mismo, de pura mija, y medio queso, ya, le pongo limón o naranja lo que para, porque ya, limón, que a ver, mmm, limón, es mejor, está poniendo, se, dobla, y ahí está, una, 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 entonces riego media ya, verde, cada día apara la olla, ella ya no nos da porque nosotros ... Dice que la carne esta peor es dañina por la sangre、 ahora el que quiere enfermar es c giro Sí, aprendió fuego. Miren, y ahí las ponemos y aquí dentro están todas las humitas cocinándose. Ya salió una ollita, ahora falta esta otra olla. Y aquí está lista la humita cocinada, miren, vamos a probar qué tal bien está. A ver. Dijen que salen aquí un poquito, las humas calientan, va a ser moler la barriga. ¿Está rico? Bueno, bueno. ¿Ves? ¿Naraja lo que tiene de cara?